Estos días están salpicados de muchas festividades que son actuales y en las que se nos proporcionan muchos distractores. Es bonito porque se reúne la comunidad, pero ojalá que nosotros pues no rindamos culto a la muerte. En estos días son días también donde se hacen muchos sacrificios, pero no hacia Dios, sino al enemigo y donde se promueve una cultura de muerte. Estemos muy atentos, participemos en aquello que nos edifica y también les invito para que a sus hijos también les transmitan esto. A veces participan en fiestas que terminan en un desorden o que terminan también a veces hasta en la muerte de un ser querido. Días en que la iglesia celebra la santidad, celebra la vida verdadera, la vida plena de muchos hermanos nuestros que vivieron su fe lo mejor que pudieron y que ahora gozan ya de la gloria de Dios. El día primero celebramos la fiesta de todos los santos y el día dos también celebramos la fiesta de nuestros difuntos, de nuestros hermanos que fallecieron y que seguramente van en camino, tienen que vivir su purgatorio, pero con la esperanza de llegar a la vida plena también. Bien, empiezan los 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe, todos están invitados a rezar el rosario en su casa o en su comunidad parroquial o en su capillita donde ustedes suelen ir a orar. Pero ojalá que hagamos esos rosarios y con una intención ofrezcamos de algo a la Virgen.